Anteriormente ya habíamos hecho colaboraciones desde lejos, que comprando una Playstation Vita o comprando una PSP Pero el día de hoy desde la Ciudad de México venimos hasta Guadalajara, una completa locura Así que el día de hoy doy por inaugurados los videos en Guadalajara, Jalisco Gracias a todas las personas que estuvieron recomendando tianguis en los comentarios El día de hoy venimos al tianguis del baratillo, nombrado el tianguis más grande de toda Latinoamérica Y no venimos solos, venimos con mi buen compa LSR1 Si quieren ver si encontramos buenos ofertones, enseguida comenzamos Antes de seguir con el video les quiero presentar una app Que me ha ayudado a obtener ingresos extra para los videos del canal Les presento a Binomo Esta es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente Se puede desde todas las plataformas, ya sea Android, iOS e incluso PC Te enseñaré como invertir dentro de la app En este apartado solo seleccionaremos cuando queremos invertir En este caso yo invertiré 100 dólares Ahora observaremos con atención la gráfica Ya que la decisión más importante es elegir si la gráfica subirá o bajará en base a su recorrido En este caso yo decidí que va a bajar Ahora solo toca esperar si la gráfica sube o baja Sinceramente el momento de más emoción Y listo, como ven aquí está mi ganancia gracias a mi inversión Y obvio puedes mejorar tus resultados si estudias dentro de la app Por eso en la descripción te voy a dejar un link con 1000 dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo Y así generar más ingresos Y recuerden que la app es para mayores de edad Porque si haces trading de manera descuidada Puede atraer ciertos riesgos Y te recomiendo seguir las redes sociales de Binomo Ya que suelen hacer sorteos Y dar información de mucha utilidad Sin más que decir empecemos con el video Y bueno men, ya estamos aquí en el Tianguis de Guadalajara El Tianguis del Baratillo Lo pueden ver aquí atrás Ahorita ya los voy a llevar Pero pues encontré esta cancha de fútbol Y qué mejor para hacer la introducción El Tianguis del Baratillo me dicen que se pone desde las 6 de la mañana Nosotros llegamos actualmente a las... A las 9 de la mañana en punto Así que si quieren saber si el Tianguis del día de hoy está bueno Pues vean el video Y el día de hoy como les comentaba no estoy solo Estoy aquí con mi compa el buen SR1 Ya hemos hecho algunas colaboraciones Y el día de hoy vamos a ver si encontramos buenas ofertas Si les interesa el video del día de hoy Quédense con nosotros Que enseguida ¡Comenzamos! El Tianguis del Baratillo por la información que encontré Se compone de más de 50 cuadras llenas en su totalidad Sí, así como lo escuchaste Son más de 10.000 puestos Considerado el Tianguis más grande de toda Latinoamérica Sinceramente, esto sí es una locura Para nuestra buena o mala suerte Te entramos más que nada por el Tianguis de ropa Donde vas a dominguear con la familia Todo eso, a comer y demás Pero ahorita les voy a explicar un Lifehap Para encontrar buenas cosas en el Baratillo ¿Cuánto es? En 8.50 Para todos los usuarios de Nintendo Switch Y no me dejarán mentir Este juego está en una estética muy buena Y el precio, sinceramente, está bastante bien Pero en mi opinión Y no sé la gente Déjalo aquí en los comentarios El nuevo Mario Party que acaba de salir Para Nintendo Switch Es una joyita Ya que tiene las joyitas De los juegos anteriores de Mario Party Y no se forza a huevo Utilizar los Joy-Con Sinceramente En el anterior era algo incómodo Hay gente que lo disfruta Hay gente que no Para gustos, colores En mi opinión está a muy buen precio Pero me gusta más el nuevo Son los juegos que van a cobrar ¿Esto hay juegos de la Super? ¿Para Super Nintendo? Sí Sí Sí, doctor No tienes el Spider-Man Ramírez Morales, ¿verdad? De hecho, ese juego Te tendría para A lo mejor un par de horas Ok ¿Pasa que un camarada va a venir Precisamente con el Spider-Man Con el 2? ¿El de Aceptugas? El 1 Ah, este es barato Está en el 120 Igual te le pongo una cajita de garantía Y ahí ya se me va Con el que lo sale Puta, qué ofertón No se lo vayan a quitar Si me dan calor Ahí va Ok Oye, ¿qué ha llegado aquí? El Tenkaichi 3 Para Play 2 Me quedas que ahorita Es lo que van de Eva Ese y el Rating Blaster Play 3 Ah, no me digas ¿Cuánto lo tenías? El Tenkaichi 3 Lo traía en El Camiso Sibioca Y te estaban 900 pesos ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Este juego Una vez lo encontramos En el Tianguis del Rock Show En 3.600 pesos Sinceramente En su momento Creí que era algo caro Hasta que lo volví a ver En la Friki Plaza En un precio de 5.000 Este juego Está bien valuado Ya entiende nuestra frustración Al ver que alguien Unos minutos atrás Se lo llevó En 900 pesos Sinceramente Cualquiera de los dos SR1 o yo Nos lo hubiéramos llevado Ja, ja Sí Como si estas cosas pasaran Esto es Pura El Tianguis del Baratillo Sinceramente Es un Tianguis Muy impredecible Ya que como les comento Y les dicho Hay secciones En los Tianguis Por ejemplo Este de ropa Y demás El Tianguis del Baratillo También tiene su sección De chácharas Pero en ese momento No lo sabíamos Pero aún así Este Tianguis En la sección Esta normalona No se salvó De que nos lleváramos El ofertón De ofertones Así que si van Al Tianguis Del Baratillo Mi recomendación Es empiecen Donde quieran Puede salir Buena compra En cualquier lado Sinceramente Ya no sé Ni qué pensar En un próximo video Con un gran invitadaso Igual de Guadalajara Igual otra colaboración Fuimos Y entramos Al Tianguis De chácharas Del Baratillo Los dejo Con esta joyita Por ahí no paso Yo por ahí no paso ¿Cuánto vale la Ness? ¿Cuánto tienes la Ness? Está en 1500 Puta Qué ofertón ¿1500? ¿Estás jalando? Sí Estás jalando en 100 ¿Sí puedo ver la caja? Esta caja De la Nintendo Ness Tomó lugar En los años De 1990 Si se ponen A pensar Tiene más De 30 años Y obviamente La caja Tenía que tener Algunos defectos Y obviamente No nos íbamos A poner exigentes Ya que el precio Existe algo económico Díganme ustedes ¿Qué hubieran hecho? ¿Se la llevaban En estas condiciones O así? ¿O hubieran regateado Un poco más? Los lo aquí abajito En la caja De comentarios Ahora les voy a mostrar Lo que hice yo 1200 por ahí Ya lo menos 1200 Mira ahí te va la neta Cuando yo la agarré Yo la agarré 9 baros Pero la consola Estaba bien amarilla Y los controles Estaban bien amarillos Yo le puse la consola Mejor Y le cambié Los controles Para que se viera Más estética Unos 1350 Te lo voy a dejar ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Y le conseguí el patos Porque no traía ¿1250? 1300 ¿13? Va, me lo llevo Oye, una pregunta ¿El tianguis del sol Está igual de grande Que este O está más chiquito? Fíjate que el tianguis del sol Es pura ropa ¿Pura ropa? Se agarra chasarillas Pero la mayoría Es pura ropa Y otro tianguis Así como este O que sea Chachara Algunas cosas Chachara Así de grande Como este O cualquiera Que sea por aquí En la expenal Es ahí puro tiradero Agarras Javier Mina Y la 56 ¿Se llama expenal? La expenal Ok Fíjate que se ponen Varios Varios El domingo ¿El domingo? Está como se llama La cosi Está chingón El acosti El tutelar No tiene que Que se ponen grandes ¿Y todos son ahorita El domingo? Todos son el domingo Ah pues ahora Se me dio una vuelta Ahorita Entonces el que más Me recomienda Es el No Ese de la expenal Está chiquito Pero no está muy grande Es un parquecito Es un cachito Y una cuadra así El de la cosi Sí está grande Ese sí te lo recomiendo Porque está retiradón Es Zapopan Zapopan Y nos queda de camino Por ahí Sí Es que no somos de aquí Haz de cuenta Que te vas Te vas por el peri Ajá Pasas Agarras tabachines El retorno Te metes a la colonia Y está bien en corto Se llama la cosi Esa sí está Sí Está bueno La cosi La cosi Vamos a ver Si nos damos Una vuelta Sí Ok Hola gracias 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 Ese güey Le escuché muy animado Cuando dijo Que el de la cosi Estaba chiquito Oh ese sí está chiquito Estas palabras que dijimos Las dijimos antes de la tragedia Inmediatamente después de escuchar eso Nos retiramos del tianguis del baratillo Y nos dirigimos al tianguis de la consti Sinceramente por lo animado que se escuchaba el señor Dio cierta curiosidad Pero gente de Guadalajara Confirma aquí en los comentarios Zapopan es un buen lugar Me refiero a la zona Es peligrosa Es relax Quiero que lo comenten aquí abajito Después de ir a Zapopan Nos enteramos que es el lugar Donde suceden más crímenes Más asaltos Y todo eso No sabíamos Ni dónde nos habíamos metido Qué tan cabrón estuvo el pedo Allá en el tianguis de Zapopan Que hasta el carro Se llevó un navajazo Estrellaron a un cholo Contra el parabrisas Lo dejaron sangrado Sinceramente Es lo más random Que me ha pasado En un tianguis Si quieren que cuente la historia Denle like por favor Apoyen el video Y lo subiré Lo más pronto posible Además de que ahí tengo Ciertas grabaciones Que van a ser muy interesante El video Además De que si eres de allá De Guadalajara De Zapopan Y eso Ese tianguis Es muy bueno Encontramos tremendos ofertones La mayoría de ofertas Salieron en Zapopan Así que recuerden Denle like al video Y les voy a contar esa historia Sin más dilación Continuemos con el video Y bueno bros Pues ya regresamos aquí del tianguis Les quiero enseñar Las cacerías Que hicimos el día de hoy Hicimos bastante buenas Miren Compré este control En 100 pesos Ya después verán El video de la calación Aparte Pero De momento Se ve bastante bien A lo mejor Algún fusible abierto No sé Ya será cuestión De checarlo a fondo Y aparte El Kinect Sports Que Pues bueno Los juegos de Kinect Son muy baratos Pero este Siento que está a buen precio La verdad Está bastante bien Y por 100 pesos Creo que vale bastante la pena El Adventures Ni por 20 me lo llevo Pero este si está bastante bien Y La joyita de joyitas Que se las enseñaré En un video especial Y dedicado La Nintendo NES Está completita en caja Incluye un juego El cual lo tiene ahí adentro Está bastante bien la consola Y su estética de la caja Pues bueno Está Está bien culera Pero Pero pues si aguanta La neta Y por el precio Yo digo que estuvo bastante bien Aparte de eso También compramos El juego de Nintendo NES De las tortugas Por 120 pesos 120 pesos Estuvo bastante bien Bastante respetable El precio Y además que trae garantía Eso ya nos dice Que sirve bastante bien El juego El siguiente Fue lo que sería Una fuente de Play 1 140 pesos Estuvo muchísimo mejor La otra fuente Que nos ofrecían Estaba bastante mugrosa Y por 200 Por 60 pesos más Pues la neta Está mejor esta Estas son mis cacerías Del día de hoy Les quiero enseñar Las del buen SR1 Que se compró Miren Él se compró Lo que sería Una tablet Un iPad La neta Está mamonsísimo Ya lo probamos No tiene cuenta De iCloud No está No está para nada mal Si quieren ver Cómo fue la negociación Y todo eso Vean su video de SR1 Aquí abajito En la descripción Y también se compró Un control de Playstation 4 En 600 pesos 600 pesos Y esta 1200 ¿Qué les parece? ¿Fue buen precio? ¿Fue mal precio? Déjenlo aquí en los comentarios Aquí abajito Y pues ahorita Vamos a visitar Otro Tianguis Que le llaman ¿Cómo era? El Consta Ah sí El Tianguis de la Consti Y ahorita vamos a visitar El Tianguis de la Consti Así que pues vayan a ver El siguiente video Va a aparecer Unos días después de este Y pues ahorita nos vemos Si quieren ver más videos así Denle like Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos En un próximo video Hasta luego Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos Soy el fucking good